Hola, mi nombre es Erika y les quiero hablar más sobre los cambios al reglamento de carga pública. El 27 de enero, la Corte Suprema levantó el mandato judicial preliminar que había detenido la implementación del nuevo reglamento. Esto quiere decir que el Departamento de Seguridad Nacional ahora puede implementar sus cambios al reglamento. Estos cambios son efectivos a partir del lunes 24 de febrero 2020. Tomando esto en cuenta, les quiero explicar más los detalles de estos cambios y ayudarles a determinar si le afectarán directamente estos cambios. Por favor, tengan en cuenta que no soy abogado de inmigración y simplemente les estoy presentando los detalles. Si todavía tiene dudas, debería hablar con un abogado de inmigración para recibir más detalles basado en su caso particular. El reglamento de carga pública ha estado en efecto durante muchos años y no es un reglamento nuevo. El Departamento de Seguridad Nacional está expandiendo la definición del reglamento y está agregando más programas para ayudarles a decidir si una persona podría convertirse en carga pública a un futuro. El examen de carga pública solo es usado en tres instantes. Uno es cuando una persona que está en los Estados Unidos aplica por primera vez para convertirse en un residente permanente legal, también como ha sido como recibir la tarjeta verde o residencia. La segunda es cuando una persona afuera de los Estados Unidos pide entrar al país y la tercera es cuando una persona que ya tiene su residencia sale del país por más de 180 días consecutivos o seis meses y luego pide volver al país. Personas que están aplicando para la ciudadanía, que están renovando su residencia, refugiados, asilados y otros grupos están excluidos de pasar por el examen de carga pública. Si una persona califica para pasar por el examen de carga pública, solo hay algunos beneficios que serán considerados. La asistencia en efectivo y cuidados institucionales de largo plazo ya son parte del reglamento, pero a partir del 24 de febrero oficiales de inmigración también podrán considerar el programa de asistencia nutricional suplementaria, conocida en inglés como SNAP o estampillas de comida, asistencia para la vivienda como los vales de sección 8 y finalmente el programa de Medicaid o ACCESS como es conocido en Arizona. Hay excepciones al uso de ACCESS o Medicaid. Por ejemplo, las personas que son menores de 21 años no les afectarían el uso de su beneficio, también como el ACCESS de emergencia y mujeres que están en ACCESS o Medicaid y están embarazadas serían excluidas hasta 60 días después de dar a luz. La regla no es retroactiva, así que para los beneficios agregados a partir del 24 de febrero, si una persona usó los beneficios antes de esa fecha, no serán considerados. Después del 24 de febrero, oficiales podrán considerar hasta 3 años de uso de beneficios, pero no antes de esa fecha y dependiendo de que venga primero. Si la persona ha usado beneficios por más de 12 meses, su uso de beneficios será considerado negativo. Si una persona usa más de un beneficio por mes, se va a multiplicar el número de beneficios por el número de meses para tener un total final. Programas excluidos del examen de carga pública incluyen todos los beneficios no antes mencionados. Esto quiere decir que el programa de WIC, servicios nutricionales a base de escuelas, el programa de CHIP o Kids Care como es conocido en Arizona y muchos otros no serán considerados en el examen de carga pública. También es importante saber que hay otros factores que serán considerados como positivos o negativos y podrían impactar la aplicación de residencia de una persona. Esto incluye la edad de la persona, su estado de salud, su educación y su estado financiero dentro de otros factores. Finalmente, hay que recordar que este examen de carga pública solamente es para la persona que está aplicando para la residencia. Quiere decir que el uso de beneficios de la pareja y o los hijos de la persona aplicando no serán considerados. Si todavía tiene dudas sobre si el examen de carga pública le aplica a usted o necesita más ayuda para determinar si el reglamento le impacta a usted directamente, por favor hable con un abogado de inmigración para recibir más detalles o usa uno de nuestros recursos para más información. Gracias.